Una vez más la inclemencia del mar desató su furia contra las cientos de familias que habitan el balneario de Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco. Como lo anunció la Marina de Guerra del Perú, los oleajes en toda la costa liberteña se incrementaron abruptamente. Varias cuadras adyacentes al recordado malecón de Colón terminaron inundadas por los maletazos que rebalsaron las frágiles barreras de tierra que colocó la maquinaria del gobierno regional. Familias enteras ya resignadas solo temían lo peor. ¿Cuándo va a haber este tipo de oleajes y prepararnos? Utilizando palas, algunos moradores que todavía permanecen en las infraestructuras ubicadas frente al enrocado, hacían denodados esfuerzos por proteger las paredes que resistieron la última manejada. Los pobladores exigieron mayor celeridad para gestionar la adquisición de un terreno donde puedan ser reubicados. Hasta ahorita no viene ninguna autoridad acá, el alcalde, no, no viene ninguno, más bien están en marcha lo que es para la reubicación. En ese sentido, un grupo de vecinos del balneario bonaerense se trasladó hasta la plaza de armas de Trujillo para exigir el compromiso de las autoridades, con la difícil situación que afrontan por falta de decisión política. Pescadores artesanales de Huanchacov también se sumaron a los reclamos. Como se recuerda, tras los últimos oleajes anómalos, ellos perdieron más del 50% de sus pozas de totora, materia prima para elaborar el tradicional caballito.